Bueno, pues de nuevo un lunes más, 27 de julio, a punto de entrar ya en agosto, poca liquidez, poco volumen, poco movimiento en los mercados y un vídeo más dedicado al blog de los caballeros de dinero en colaboración que vamos haciendo con ellos y que quiero mostrar un poco el mercado tal como vamos cerrando los días. Hoy ha sido una sesión especialmente complicada en el sentido de que ha sido cerrado con una caída de más del 8% en el mercado chino, la bolsa china. Vamos a comentar antes de meternos con el mercado, lo que se refiere a renta europea, renta variable americana y sobre todo a divisas y a materias primas, vamos a comentar un poco cuál es la visión. Bueno, esta semana, última semana de julio es muy importante, tenemos el miércoles una decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que es lo que está asustando al mercado, no hay que olvidarlo, no solamente China, también está esa Reserva Federal. El tema griego se ha quedado de momento aparcado, digo de momento porque seguramente volveremos a oír hablar de él cuando se hablen de elecciones anticipadas en Grecia, que algunos ya pronostican que puede ocurrir, yo tengo fe en que eso probablemente ocurra porque va en contra, el rescate va en contra de las medidas electorales del gobierno que ha ganado, así que probablemente se promueven elecciones generales de nuevo y eso traería volatilidad al mercado. Pero de momento tenemos miércoles, Reserva Federal, tipos de interés y jueves, atentos, porque es el anuncio del segundo PIB trimestral americano y ya sabemos que el primero fue un jarro de agua fría, el primero enfrió bastante el mercado y fue, bueno, mejor dicho, animó el mercado porque consideramos que se alejaban los tipos de interés, la subida de tipos de interés con un PIB que daba un resultado bastante peor de lo esperado. Pero esperemos a ver cómo sale este PIB trimestral americano, que en este caso se prevé que sea bastante mejor, con cifras de en torno al 3%, 3,5% creo que era la cifra que se estima, pero bueno, ya sabemos, esto como siempre es si cumple con la expectativa genial, si no, pues jarro de agua fría, alejado tipo de interés y en todo caso incluso a lo mejor vemos que se despega el mercado de nuevo, vuelve a tomar el pulso. Metámonos en mercado, bueno, sobre la bolsa china, ya sabéis, durante los últimos meses el gobierno chino ha bajado el apalancamiento financiero, ha prohibido cortos, ha restringido la actividad de muchos derivados bursátiles a través de los brokers en China, por lo tanto ha creado una especie de mercado muy dopado y muy artificial y eso probablemente es lo que está trayendo cola, que la gente no invierte o no quiere estar dentro de un mercado que está muy virtualizado porque entonces no sabemos qué es lo que puede ocurrir detrás de China, cuando el río suena agua lleva y el gobierno chino está empezando a desvirtualizar su propio mercado. Pero bueno, parece que no tienen un pelo tonto los chinos, o sea que confiamos en que sepan lo que están haciendo. Vamos a repasar el mercado entonces, nos metemos ya en materia, sobre todo SP500 que se ha cerrado hace pocos minutos, vemos directamente esa media de 200 como el SP500 después de toda la subida que dio, nos ha metido ya pues esta semana el bajón definitivo, vuelta otra vez a buscar esa zona. Pérdida de los soportes que tenemos en esta línea tendencial de aquí, que se fue cumpliendo, que perdimos, que tratamos de recuperar, que alguna sesión hicimos una, dos, tres sesiones con cierres por encima de esa zona de soporte y de nuevo perdidos y apoyando en la media de 200, que vimos aquí como se perdió, se volvió a recuperar, se perdió, se recuperó y definitivamente pues bueno, la historia vuelve al mismo punto de partida y veamos a ver qué pasa. Importante destacar el Nasdaq, porque el Nasdaq, que fue el que más fuerte subió durante la semana pasada y durante las rupturas de resistencias, vemos que ha vuelto de nuevo, de nuevo, otra vez a, pues insisto, al punto de partida, porque vemos que superó con muy buenas expectativas, esos máximos y de nuevo, otra vez, los ha perdido y hemos entrado en la zona de los 4.500 puntos, que es la zona de resistencia y estamos de nuevo otra vez por debajo de ella, o sea que habrá que ver cómo lo resolvemos, pero todo apunta a que más bien iremos a buscar, pues de nuevo, zona de soporte. ¿Quién sabe? Porque la bajada ha sido muy dura, así que lo más probable es que algunas compras entren durante las sesiones de esta semana, pero como el miércoles ya está cantado el tema de los tipos de interés americanos y el PIB el jueves, pues de aquí a... tenemos solamente el martes de incertidumbre. Miércoles o jueves, en cuanto salgan los datos, veremos cómo esto se aclara y tiramos para arriba o bien definitivamente para abajo. ¿Vale? Más cosas. Vamos a ver también mercado europeo. Tenemos DAX, etc. alemán, importante y delicado el tema. Vemos que se mete de golpe y porrazo dentro del canal que se venía formando desde abril, desde que saltó el tema de Grecia, de si podía o no podía pagar, se formó este canal bajista que vemos aquí y de nuevo lo sospechoso es que nos metamos de cabeza en esta zona, porque es como que si hemos perdido este nivel y estamos dentro de este canal, lo más probable es volver a bajar hacia la zona de los 10.250 puntos en el DAX y este tipo de cosas. No hay que olvidar que también tenemos una media importante aquí, una media de 200, que muy probablemente igual, se busque en torno a la zona de los 10.800, 10.800 en el DAX. ¿Y por qué digo 10.800 en el DAX? Porque no os olvidéis que el 10.800 es una zona importante, sí, pero en este caso para el IBEX 35 español, porque vemos que en el caso del IBEX, afortunadamente, todavía no ha tocado el pie de ese canal bajista y muy probablemente tenga oportunidades de hacer soportes en esta zona que además coincidiría, estoy casi seguro, esta vez sí, con los 10.800 del IBEX, que esa cifra sí que es una cifra importante para el IBEX. Fijaros todas las paradas y todo el ruido que hay acumulados en esta zona, que es en torno a esos 10.800, que estarían por aquí aproximadamente, y vemos como todo este ruido se genera aquí, aquí, aquí y muy probablemente veamos que aquí hay base también para que hagamos soportes. Entonces, más cosas, pasemos ya después de la renta variable, pasemos a ver el mercado de visas, porque creo que la renta variable, el DAX en este caso que estábamos viendo ahora entrando en el canal bajista, muy probablemente venga por estos movimientos que está haciendo al alza el euro dólar, que lo que hacen es encarecer el euro, vuelven a fortalecer el euro y entonces, claro, la ventaja competitiva que sacaba Europa y por la cual la industria europea, y esto es industria alemana, mejora las expectativas, vende más la industria automovilística y se dispara el índice alemán, pues vemos que aquí nos encontramos con que, cuidado amigo, empezamos a subir escandalosamente. ¿Veis esta vela tan fuerte de sesión de hoy del euro dólar? Bueno, pues choca mucho con esta vela tan roja del DAX rompiendo soportes. Por eso está provocado, no por otra cosa, pero cuidado, porque hay una formación en la libra dólar sospechosa, vamos a verla aquí, lo veis aquí, ¿verdad? ¿Qué se prevé? Bueno, pues esta línea clavicular nos lleve probablemente hacia esta zona, serían el 1,5990, perdón, 1,59065, pues 1,59050, para no pillarnos los dedos, zonas de objetivo de un posible movimiento al alza de la libra dólar. Eso significaría un debilitamiento del dólar, porque la libra no tiene perspectiva de subir tipos de interés según se prevé, aunque también hay datos de PIFA británicos durante esta semana, pero en principio el Banco Central del Reino Unido no subiría tipos de interés, el Banco Central de Inglaterra, y sin embargo es posible que la Reserva Federal sí que esté amagando con subirlos. Este gráfico nos estaría diciendo que en realidad no va a ocurrir, que en realidad el miércoles la Reserva Federal lo que va a anunciar es que de momento los deja en stand-by y no se producirá la subida de tipos, y sobre todo si nos huele a que el dólar puede no estar fortaleciéndose tanto como esperábamos, vámonos al oro, porque el oro sí que tiene las respuestas, y en el oro nos encontramos con una formación también extraña, porque nos damos cuenta que esto va camino de llegar a esta zona, hacer soporte, volver aquí y formarnos de nuevo una figura igualmente alcista que nos llevaría en el oro a la zona del 1130 dólares, la onza aproximadamente, sin exagerarlo mucho, ¿de acuerdo? Y eso sí podría ocurrir, y entonces sí encajaría con lo que estamos viendo en la libra contra el dólar, es decir, que sí nos encajaría con un movimiento a la baja del dólar, y eso descontaría que en realidad el miércoles la Reserva Federal no anunciará subidas de tipos de interés. El mercado recuperará la bajada que está teniendo hoy, y muy probablemente pues en la renta variable europea se quede dentro del canal, pero luchará por recuperarlo y salir de este canal, que probablemente lo haga, y bueno, Eurostox dentro del canal también, pero IBEX sin estar todavía dentro del canal quizá se le saque más partido. Recordad que el IBEX es un índice más pequeño que el Eurostox y más pequeño obviamente que el DAX, y por lo tanto más volátil y más difícil de controlar en momentos concretos, más traicionero si lo preferís, aunque también más profitable, más rentable cuando conseguís una tendencia favorable a vuestra posición, pero cuidado, ¿vale? Bueno, eso es todo, un saludo y nada, esperamos vernos en más ocasiones.